Abra la puerta ¡Ábrame rápido! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tú estás atreendo a tu hija? Déjame entrar Déjame entrar Tú no sabes con coño ¿Cómo te iba a ir? Ay, pero yo quisiera Yo quisiera ¿Por qué tú estás atreendo a tu hija? ¿Por qué tú estás atreendo a tu hija? Mira, como yo me sacrifico por ti Para hacer de todo por ti, te mantengo Y tú aquí en la casa haciendo nada Yo quisiera saber Ay, Dios mío, mírame Mírame, tú no me hagas fracasar Mírame, no me hagas fracasar No puedo ser nadie, déjame entrar No me hagas fracasar Déjame ver, déjame ver si tú por aquí te vas a sacar Porque esa puerta me va a cerrar a mí Yo le veo abierto ¿Por qué tú tú por aquí te miras de acá? Mira, 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 mira Yo no estoy haciendo nada ¿Qué tú lo estás haciendo? No DIY Que me love I mean Ya no tenía nada Mira, deja me tirar Mira, yo no puedo estar de aquí, hermano Mira, Dios mío, yo… Mira, Dios mío,, mira romas… Me dijeron que tú tenías la puerta que ya se rayaba.